Diputada, pues para platicarnos sobre esta situación que Pemex clasifica como parcialmente reservada la información pública del proyecto de refinería en dos bocas. Sí, caray, como ustedes saben ya tengo pues un tiempecito desde enero, desde que entró la administración y desde que anunciaron el proyecto de la refinería y más por ser un proyecto de mi estado natal, pidiendo la información que marca y establece la ley y otros ordenamientos normativos como son la Ley Federal de Presupuestos y Responsabilidad Agendaria, la Ley de Obras Públicas, que te piden que antes de que registres un proyecto de inversión en el presupuesto, tiene que tener ciertos estudios de factividad, entre ellos el impacto social, el impacto ambiental, el derecho de vía. Bueno, hay una serie de proyectos que se tienen que tener listos, que son los que determinan la factibilidad de un proyecto porque decidir que los recursos públicos se dirijan a un proyecto, pues es una decisión muy importante y que se tiene que tomar muy documentada. Pero consistentemente me han estado negando la información. Primero me contestaron la inexistencia de información y después me dijo la secretaria en una rueda de prensa cuando le preguntaron sobre esta inexistencia de información, dijo que lo que pasa es que yo la había pedido en medio electrónico pero que la fuera a buscar a la Secretaría de Energía. Ese mismo día me apersoné y fui a recoger la información del Comité de Transparencia de la CENER y ahí me contestaron que ni la tienen ni es su competencia, sino es la de PEMEX. En fin, se tiraban la bolita para que apenas ayer me contestaran formalmente a través del sistema. No quise dejar el tema y volví a hacer el planteamiento de la información y la pedí ya en medios normales para que no me la negaran por medios digitales, por medios físicos, aunque me costara la copia o lo que fuera. Y me contestaron que lo que ustedes ya comentaron con su amable auditorio, la información va a entregar una versión pública. ¿Y qué es un documento en versión pública según lo establece la Ley General de Transparencia de Acceso a la Información? Pues es un expediente en el que se da acceso a la información eliminando u obitiendo las partes o secciones que están clasificadas. Entonces, eso significa estará parcialmente reservado. Diputada, pero sin embargo el Instituto Mexicano del Petróleo hizo un estudio en el que señala que la refinería, la construcción de la refinería de Dos Bocas allá en Tabasco costaría 14 mil millones de dólares, mucho más de lo que ha dicho el gobierno federal. ¿Cree que ante esta evaluación que hace el Instituto Mexicano del Petróleo exista esta intención de no dar a conocer, de bloquear la información verdadera por parte del gobierno federal? Yo también he solicitado el estudio, he comunicado en varias ocasiones al Instituto Mexicano del Petróleo y no lo conozco completamente más que lo que ellos han comunicado por medios, a través de los medios de comunicación. Pero lo que dice la experiencia internacional y podrían escuchar a otros expertos, yo estuve muy metida en el tema energético por mi responsabilidad al frente del Instituto de Administración y Avalúo de Bienes Nacionales, quien tenía una parte de la responsabilidad dentro del nuevo modelo energético que era poner los precios para iniciar las negociaciones de la tierra. Entonces realmente me tocó poder estar en comunicación con varios expertos en el tema, se hablaba muchísimo sobre el tema de refinación, y el consenso es que una refinería cuesta mucho más de lo que han anunciado y va a llevar mucho más de tiempo, porque es un proceso muy complejo, no es nada más poner unas maquinitas y procesar el petróleo para que se refine, es un proceso realmente complejo que lleva varias partes y que bueno, también lleva su tiempo, ahí está la experiencia, entonces eso es lo importante de saber la información, de tener la información, porque al final las decisiones de gobierno impactan en la vida cotidiana de las personas, y tal no están gustando estos proyectos de inversión, o no los están sabiendo explicar correctamente, que calificadoras internacionales están cambiando la perspectiva de estabilidad negativa de la empresa productiva. Bueno, pues seguiremos dándole más seguimiento a este tema que es importante, principalmente porque la ciudadanía debe de conocer la información, porque son sus recursos, los recursos, los impuestos de todos los mexicanos que se van a destinar a el desarrollo de este proyecto. Muchas gracias diputada por tomarnos la llamada y platicar sobre este tema. Si me permites un minutito, también valdría la pena que nos quedáramos con esta pregunta al interior reflexiva, sobre por qué razón podrían estar reservando la información. Los únicos dos elementos por los cuales se puede reservar una información es por tema de seguridad nacional y por motivos de interés público. Por interés público, pues estás hablando del proyecto de infraestructura más grande o que así con la mayor cantidad de recursos para este año. Entonces, me parece que no habrían razones de interés público, dado que el interés público ha sido tratar de comunicar la importancia de este proyecto. Y el segundo tema es de seguridad nacional. Y bueno, aquí me queda la duda sobre, pues no hay más importante tema de seguridad que la del propio presidente de la República. Y él, pues, ha vuelto a viajar en avión comercial, no tener escoltas. Ha revolucionado la forma de ver la seguridad nacional. Entonces, también me cuesta trabajo creer cómo un funcionario de la CENER o de Petróleos Mexicanos haya, bajo qué elementos haya podido reservar los estudios de efectividad de un proyecto de infraestructura que sí es de interés público. Solamente esa manera de reflexión, veamos qué nos contestan. Tienen 10 días hábiles para entregarme el documento. Estaremos platicando con usted cuando le entreguen ese documento, si le parece bien. Con muchísimo gusto y como siempre es un placer estar con ustedes y con todo su auditorio.